El trabajo, lo primero que vamos a observar, tú ya viste a nuestros invitados, no vamos a arreglarlos todavía, pero me animé a cumplir un reto. Yo creía, yo creía que era mentira. Cuéntale a la gente, ¿tú crees que iba a tratar? Yo pienso que tú creías que era fácil, que era fácil, pero no es fácil porque toda disciplina siempre tiene sus pros y sus contras, ¿no? Mis vértebras están en zig-zag ahora. Ahí después tienes que ir, por supuesto, al quiropráctico, claro. Ahí vamos a ver. Dale, a ver. Me animé a ser cachascán, señores, con los gladiadores en la lucha libre. Vamos a ver la nota y por ahí sufran un poquito conmigo. Ah, no, es de nuevo. Espérate, espérate, escúchame. Dale, no, dale, no. Escúchame, escúchame, me están hablando. Mira, cachacanista, cachacanista, a veces nosotros, digamos en el fútbol, cuando jugábamos, cuando yo jugaba, a veces se le decía a algunos jugadores, ¿por qué? Porque, claro, porque iba a la selección. A los Fernández Gús, quizá. Exactamente. Fernández Gús, es de Romero también. O pasa el balón o pasa la pelota. Claro, esos jugadores que van a fricción, a chocar y todo eso, capaz que va por ahí. Pero no creo que la disciplina esta sea así. Me parece que esa tiene su técnica también para poder desempeñar la disciplina. No, mira, o sea, de hecho, entre todas las cosas que aprendí, el tema de aprender a recibir los golpes, saber cómo caer, cómo lanzarte contra las cuerdas. No ser, mira, yo, personalmente, que yo soy bien torpe, yo era capaz de irme a las cuerdas y me salía del ring y me caía de cara. No, pero es complicado, ¿por qué? Porque, bueno, uno va a aprender o a ver o a saber cómo es esa disciplina y los chicos que ya están, digamos, en esa profesión o en esa disciplina, ellos ya saben cómo caer, ellos ya saben cómo agarrarte, cómo darte vuelta. En vez de tú, me imagino que yo te di una caída, no sé si fue el ruido de la lona. Era mi cerebro, era mi cerebro estrellándose contra la lona. No, pero ese es complicado, es complicado. Vamos, ¿te parece si invitamos ahorita a las personas que hemos traído? Bueno. Ellos vienen directamente del cuadrilátero de gladiadores. Vamos a recibir, mira, estos nombres me dan miedo. Sí, no, no, ya lo leí, yo dije. Estamos en un programa, amigos, señores. Vamos a recibir con fuertes palmas a Reptil y Alisa Güell. Reptil, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. A ver, venga, 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 cálme entre nosotros, por favor. No me tengan miedo, que yo cuando lucho... La primera pregunta rapidita para ver la nota. ¿Por qué esos nombres? Tiene que ver mucho con el desarrollo del personaje también, en mi caso, con el estilo. El estilo dentro del río. Medio camaleónico, tal vez, ¿así? ¿Y Alisa? Se parece mucho a mi nombre y, bueno, también por mi vestimenta. Todo por el personaje también. Ahora, el tema de la... Es como tú decías, la vestimenta, ¿qué tanto identifica el tema... O sea, el tema de la identidad en un luchador, ¿qué tan importante es? De repente, incluso, ocultar el rostro. Así es. Es parte de la cultura, es cultura mexicana también. El respeto por la máscara, el hecho del personaje, el personaje que se presenta dentro del ring. Muchas veces está muy separado de la vida cotidiana, de la persona que está dentro. Entonces, es algo de cultura, más que todo. Por ejemplo, yo he visto que cuando le ponen o cuando participan en esta disciplina, sí le ponen algunos nombres de algunos animales, en este caso el reptil. Claro, claro. ¿Y qué ves tú en un reptil que tú piensas que puedes hacer lo mismo? Porque sé que el reptil, si por ejemplo, lo que es el movimiento, lo que cuando ataca... La agresividad, eso, eso, exacto. Tú sacas a reptil porque tienes el movimiento, la agresividad. Así es. Por eso te hace llamar el reptil. Así es. Es mucho el estilo, cómo golpea, cómo impacta las movidas que tiene dentro del ring. Ahora, Alisa, vamos a ir un poquito de repente más allá. Ahí la vemos acá. Alisa, ¿cuánto mides? ¿Metro 60 y algo? 58. 58. Ahí donde la ves, Checho, Alisa te pone de cabeza y te rompe. Escúchame, Alisa, ¿cómo es el tema de la práctica en las mujeres? ¿Cómo con los años ha ido avanzando la cantidad de mujeres que se han animado a practicar este deporte? Mediante los años hemos crecido. La práctica entre mujeres y hombres es de igual, igual. Es lo mismo. Y, no, espero que siga creciendo. Que siga creciendo este deporte. Mujeres, anímense. ¿Estás diciendo en serio? ¿Tú puedes luchar con un hombre igual, igual? Y ustedes, por ejemplo, cuando luchan con una mujer, a veces me va a sonar que yo digo, no, yo soy machista y todo eso, pero a veces la fuerza es la corpulencia. Ahora, en la disciplina de ustedes, no solamente está la fuerza, sino también está la técnica y todo eso. Cuando tú luchas con Alisa, por ejemplo, luchas como si fuera un hombre, la tienes que dar vuelta, la das vuelta, si tiene que hacer una llave, le haces una llave, ¿no? ¿Hay problema en eso o sí te cuidas un poquito? ¿Depende de qué tan fuerte me pegué ella? Claro. Tiene pinta de pegar. Sí, 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 no, pego duro, pego duro. Ahora, ¿hace cuánto cada uno practica ya este deporte? ¿Y cómo se animaron a meterse a este mundo que de repente para muchas personas dice, oye, está envuelto en violencia, hay peligros, hay riesgos? Creo yo que, como en todo deporte, hay riesgos, pero ¿qué los llamó y hace cuánto ya? Bueno, a mí, yo ya llevo en este mundo unos cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Sí, cuatro años. Bastante, ¿eh? Bueno, me animé porque todo luchador empieza siendo fanático. ¿Sí? Y yo dije, yo no me quiero quedar como fanático. O sea, empezaste de repente viendo las peleas de la WWE, Backdown, Raw y todo ello. Sí. ¿En tu caso, Restyl? También, hace cuatro años, igual comencé viendo, había un programa que se llamaba 100% Lucha en Argentina. Comencé viendo WWE también. Hace cuatro años también comencé entrenando lucha libre. He avanzado mucho. La lucha libre en Perú ha avanzado mucho. Estamos a la vista de mucha gente hoy en día. WWE hizo el primer Latin American Tryout en Santiago de Chile. Yo estuve presente junto con dos participantes más de aquí de Perú. Somos orgullo de este deporte, orgullo de sudamericanos. Entonces, la lucha libre está avanzando mucho más. Y en Perú también. Checho, yo te hago la pregunta a ti. Dime. ¿Le sientes un acentito medio extraño? Sí, sí, mexicano. No, yo le siento medio chileno. Sí, 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 sí. ¿Qué le han dicho? ¿Es peruano, mexicano? Es que he tenido tiempo también viviendo en Chile. Entonces, se pega, se pega, sí, se pega. Mira, que el Checho parece argentino. No, parece, no parece, no parece. Ahora, una consulta. ¿Ustedes en la disciplina que tienen lucha libre? Sé que, más o menos, de lo que yo he visto en la televisión, no he podido hacer todavía lucha libre. Pero no solamente la lucha libre, sino tiene otra disciplina. O sea, boxeo, pueden saber karate, pueden hacer otra disciplina aparte para llevarla a lo que es, o mejorar en lo que es tu disciplina. Sí, de hecho, es una mezcla de muchas artes marciales, tanto jiu-jitsu, MMA, boxeo. Es universal el hecho de mezclar tantas artes como lucha libre, como pro wrestling, como progreso en Japón. Entonces, es toda una mezcla que te lleva a dar el acto ahí dentro del rey. ¿Te puedes decir, por ejemplo, si vas por la calle y viene un taxista, se te cruza y se te baja? ¿Tú qué haces? ¿Te quedas tranquilo o sí? ¿Te bajas? O sea, por la disciplina que usted hace. Yo creo que siempre lo mejor... Por lo mejor que yo te encuentre por ahí por la calle, si te veo... ¿Sabes por qué te pregunta eso? Porque el Checho hace matinal, viene de esa viernes. Y todos los días se se veía como un taxista. Es razonable. Pero siempre el consejo es no a la violencia, no a la agresividad. Uno puede saber mucho, pero es mejor... Hasta que te haga rey, si es un taxista y te quiere agarrar, no más lo más. Sí, lo abrazas también. Mucho cariño. Alisa, ¿te parece si vamos a ver la nota que preparamos esta semana? Yo estuve con ustedes. La verdad es que... ¿En serio, Steve Romero? No te puedo creer. Vamos a ver la nota, señores. A mí me encanta la lucha. Pero la lucha libre, yo... Yo, personalmente, desde niño, es que sigo viendo esto y no creo, en realidad. Steve, ¿qué piensas que la lucha libre es falsa? Que no nos lastimamos, que no nos lesionamos, que todo esto es una falacia. Bueno, te invito a cualquier día, a cualquier hora, que vengas aquí que demuestres de qué estás hecho. Porque, por lo visto, hoy no pudiste ir. Te retaron. Me retaron a frontón. No creía, no creía. Ya, pero no voy a rugar. Ya, anda, al menos anda a ver. Voy a demostrar que es falso, que es fíjido. Uf, uy, uy, uy. Bombita, hemos llegado ya aquí al Danzac Arena, lugar en el cual fue retado nuestro conductor Steve Romero. Pero, al parecer, no ha llegado, no lo veo por ningún lado. No sé, al parecer, se ha echado para... Pepe, tranquilo. ¿Quién ha arrugado? ¿Quién ha arrugado, hermano? ¿Qué tal? Mira, a mí hay algo que me encanta y es el arte. Por eso, no iba a rechazar estas clases de teatro, mira. ¿Qué teatro? Sí, pero te están escuchando, creo. No importa, hermano. Yo venía acá a hacer un buen espectáculo, es lo importante. Venía acá alentando, creo que toda la vida es presa. Venía a encendido, encendido. Bueno, tú sabes lo que opino de esto, pero vamos a ver qué pasa, pues. ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Bombita! Nos hemos encontrado con Franco Azurín, quien retó a Steve hace algunas semanas, así es que vamos a llamarlo a ver qué tiene que decirle. Franco, ¿qué tal? Nos encontramos ya con Steve Romero. Hace algunas semanas lo habías retado para que pueda venir a probar lo que es la lucha libre peruana. Por supuesto que sí, porque definitivamente el luchador necesita una preparación y esto es lo que la gente a veces no ve. Viene, ve el show, pero no ve este tipo de cosas. Y otra cosa es estar hablando en un set de televisión. Y muy distinta a otra es venir aquí y pisar el ring, así que venga, ¿no? ¿Qué te parece si lo llamas? ¿Te está ahí calentando al parecer? No pasa nada, no pasa nada. Puro floro, nada más. Mi estimado, con todo respeto le invito a que pase, que pise nuestro ring. Y vamos a hacer algo bien chévere. Primero vamos a darle una chance de prepararse, de entrenar con nosotros y después de eso vemos qué es lo que tiene y cómo es que se explaya. Porque como vuelvo y repito, ahora se lo digo en su cara, una cosa es estar en un show allá en el set de televisión y otra cosa es estar aquí parado frente a nosotros. Steve, ¿estás preparado? Sí, claro, siempre listo, hermano. Vas a ver que sí. Entonces, ¡vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! Espalda, espalda. Espalda. ¡Pareza! ¡Atención! Aca eres, me toco el pecho, seguro, vamos, saqueo, un, dos, vamos, saqueo, un, dos, vamos. Acabamos de ver un poco el entrenamiento que ha tenido nuestro amigo Steve Romero, Mancilla. ¿Qué te pareció el nivel de entrenamiento, el nivel físico que ha tenido Steve? Bien, en realidad algo sorprendido, ha captado rápido, de hecho, las movidas como se ha debido, se ve que tiene condiciones. Yo creo que tranquilamente en un año o dos voy a estar luchando, si quieres. Pensé que ibas a esto en unos dos, tres meses, ¿no? Imposible, imposible. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, poco a poco voy creyendo más en esto porque he visto y presenciado todo, se podría decir, el esfuerzo físico que hay que hacer, todo el tema. Si yo creía que todo esto era preparado, lo único preparado que hay es saber no golpearte acá, porque hay que saber cómo caer, cómo no obtener lesiones, pero de ahí, con respecto a lo otro que había dicho, debo retractarme. Esto es totalmente real, muchachos. Disculpen si en algún momento creí que era pasión, que era eso, pero no. Es 100% real. Steve, pero antes de continuar, te tengo que decir que cada uno de ellos ha visto el programa y cada uno de ellos me ha dicho que quería tener un enfrentamiento, algo que sea pequeño, contigo el día de hoy. Se han quedado picones por mis comentarios. No sé qué tanto valga tus disculpas. Bueno, vamos a someternos nada más. Hemos venido a hacer deporte, vamos a practicar acá y lo que caiga, hermano. Y yo me enfrento, así pierdo, gane, no importa, pero acá estamos. Vamos en 3, 2, 1, dale. Vamos en 3, 2, 1, dale. Vamos en 3, 2, 1, dale. Vamos en 3, 2, 1. ver unos pequeños enfrentamientos que me ha dolido tan solo verlos. ¿A ti qué te ha parecido? Lo primero que quiero es saber dónde queda el policlínico más cercano, hermano. La verdad es que me duele todo. Pero está chévere, está chévere. Da ganas de venir, estar acá a entrenar con ellos, pero yo quiero preguntarles a ustedes si yo quiero iniciarme en este mundo ¿qué tendría que hacer? De repente ¿a dónde tengo que venir? ¿A dónde puedo llamar? ¿Dónde puedo escribir? Por supuesto que sí. Gladiadores Lucha Dojo está abierto ya desde hace un mes para todo tipo de gente que quiera hacer deporte, que quiera hacer lucha o cualquier tipo de arte marcial mixta. Estamos en Surquillo, Girón, Manuel y Ribarren 153, ya saben. Gladiadores Lucha Dojo. Entrenamos de lunes a domingos y hay horarios para todos. Así como acá. Ya saben. Nosotros, sí, me voy a escribir, apenas llega la quincena, chapo, la plata y plum, me inscribo acá. Pero bueno, nosotros hemos cumplido el reto, hemos venido acá hasta el Danza Jarena, estamos con los muchachos, los gladiadores, y no sé qué más decir. Un aplauso para todos. Un aplauso, por favor. Un aplauso para todos ustedes. Nada más que decir, Angelito, ya cumplía. Te toca a ti al menos aunque sea cumplirme un reto. Un día que, no sé, me trae para acá, mejor háganle unas llaves a él. Agárrenlo ya. Ahora, ahora, déjame decirte, mira, yo no sé, porque ustedes son los, digamos, los profesionales, ustedes saben de esta disciplina. Yo te vi bien, ¿no? O sea, el primero en el entrenamiento, los coordinados, bien. Ahora, ¿cómo se llama el Colombia Noel? Johan, Johan. Johan, Johan, escúchame, Johan. No, me lo va a matar, era una nota. ¿No te dijeron a ti que era una nota? Ay, si él me parece que se fue. No, si él me dijo, mira, yo te voy a golpear en el pecho. Tú vas a sentir los golpes. No, ¿sabes qué? Yo me tuve que ir a... Me dejó cinco tatuajes. Pero sentiste, pero sentiste. Sí, sí, hermoso. Ahora, 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 pero tiene, pero ¿cómo vas a decir eso antes de la nota que te parece que es mentira, que hay corazones, Johan? Me fui, ¿no? Me fui a un oro, como era. Sí o no, Lisa. Me pasé de bocón. Si, por ejemplo, él le dice esas cosas y cuando va a entrenar, por supuesto que dice, ah, sí que estás diciendo que es mentira esto que yo he entrenado todo el día. ¿Le hace lo mismo que Johan, sí o no? Sí, le hace lo mismo. Claro. Obvio, obvio. Lisa, quiero hacerte unas últimas preguntas. ¿Alguna vez alguien ha desconfiado de tu fuerza, de tu poder y le has dicho, caballero, hay que someterlo nomás para que vea que esto es verdad? ¿Te ha pasado por ahí de repente algún faltoso, nunca falta? Sí, sí. De hecho, en la lucha libre hay muchos. Pero, claro, lo he demostrado. Yo entreno siempre para demostrar de qué estoy hecha. Sólida, sólida. Estaba diciendo recién que tuvieron la competencia hace poco, que vinieron de Chile, vinieron de otros países. Así es. Y realmente Johan ganó el campeonato. Ahora, ¿cómo se... Él ha ganado el primer torneo de... Con razón. El torneo de Johan. Me ha doliado. Eso lo recordaba, me ha dolido de nuevo. Ahora, chicos, ¿y cuándo ahora se van a... se presentan? ¿Cuándo viene otra competencia? ¿Cuándo hay otro torneo para ahí? A verlo, porque la verdad, a mí me gustaría... Sí. Pero no, 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 para empezar y que me maltrate no vuelvo más, pero sí, para empezar, así, ¿dónde los podemos inscribir? Tenemos shows todos los meses, este fin de semana, el sábado 19, tenemos show en Gladiadores, ya saben Manuel y Ribarren, está en Surquillo, está frente a la municipalidad de Surquillo. Las entradas las pueden encontrar en gladiadores.bip, www.gladiadores.bip. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales también, en Instagram, en YouTube, en Facebook, como Gladiadores Perú. Les invito a que vayan a este show, les invito a que se inscriban en la escuela. Si ustedes sueñan con ser luchadores, quieren practicar este deporte, siempre ha sido su sueño, vayan, inscríbanse en la escuela, el Danzac Arena, está abierto todas las semanas, tenemos clases todos los días. Tú eres uno de los profesores. Así es. ¿Tú, Alisa, también es profesora o solamente estás entrenando? Alumna todavía, hermano, si digas la alumna. Yo por la duda. Aguante, aguante. Aguante, perfecto. Muchachos, por favor, todos en estudio, regalemos un aplauso. Un aplauso para Martín y Alisa, muchachos. Para Esti Romero también, que hizo, hizo de bolsa. Nosotros continuamos, vamos a ver ahora una nota de Giancarlo Castro, que estuvo con la gente del, mejor dicho, del Rally Caminos, del Inca que arranca hoy mismo. Vamos con la nota. Que siempre me he preguntado qué es ese...